No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para Renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No quiero ni siquiera pensar que te puedes vayar Porque me da miedo, admito que no puedo vivir Si te alejas de mí, hoy te lo confieso Yo sé que te ha faltado mi amor, reconozco mi error Pero estoy dispuesto a enmendar mis errores de ayer Porque no voy a perder lo mejor que tengo No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para Renunciar a tu divina manera de amar Voy a quedarme sin ti No voy a dejarte ir Y a toda costa yo voy a impedirlo He decidido quedarme contigo Cuando pertenece a ti Aún no falta mucho que hacer Y he podido comprender que este es el momento De volver a ganarme tu amor Y curar el dolor para empezar de nuevo Sé que te ha faltado mi amor, reconozco mi error Pero estoy dispuesto a enmendar mis errores de ayer Porque no voy a perder lo mejor que tengo No voy a dejarte ir No soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar Voy a quedarme sin ti No voy a dejarte ir Y a toda costa yo voy a impedirlo He decidido quedarme contigo Cuando pertenece a ti No voy a dejarte ir No voy a dejarte ir A toda costa yo voy a luchar por tu amor No voy a dejarte ir Y necesito en mi noche negra linda Tu calor No voy a dejarte ir Y es que pase lo que pase A tu lado yo estaré No voy a dejarte ir La vida de cariño en abundancia Junto a ti realizaré No voy a dejarte ir Ya verás Que no te dejo ir Mi felicidad Eres tú y solo tú Que no te dejo ir Contigo tengo amor A plenitud Que no te dejo ir En mis más oscuras noches Eres tú mi clara luz Que no te dejo ir Siempre contigo contento A tu lado así me siento A ver que Eso es así Es así Ya tú verás Que no te dejo ir Junto a ti estoy satisfecho Aunque sufrí yo Tencho Que no te dejo ir Porque se ve Se ve a la señora muchachita Yo te digo Que no te dejo ir Que no te dejo ir Si me refugio en tus brazos Me pido de mi fracaso Que no te dejo ir Quítate de ella Voy a seguir Quítate de ella Voy a seguir Que no te dejo ir Que no te dejo ir No voy a dejar de ir No soy tan tonto Para renunciar A tu divina Maneira De amar Yo no voy a quedarme Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti